La última corrida que tenemos es a las 8.11, dejando a la gente completamente tirada en la calle. Si las disposiciones del gobierno las respetamos siempre y cuando se nos informe con horarios más flexibles, después de las 9 de la mañana, 9 y media, ¿para qué? Para las disposiciones que se tengan que llevar a cabo, las cumplen a nosotros dentro de las reglas, pero también que se nos dé un apoyo, porque en sí estamos bien bajos en ingresos y no tenemos ningún apoyo por parte del gobierno. ¿Más o menos en qué porcentajes calcula que han bajado sus ingresos a lo largo del año? A un 50%. ¿Y con esta medida? Con esta medida vamos a bajar a un 35%. Vamos para abajo. ¿Y qué tipo de apoyos esperarían del gobierno de los dos? Pues tiene que ser un apoyo tanto como en los combustibles y en reacciones. Se dice que esta medida es para aplanar la curva de contagios de coronavirus. ¿Usted piensa que sí se puede aplanar la curva? Mire, tenemos las disposiciones nosotros de los tapabocas a los usuarios. Las gentes que más manejamos son 15 gentes, 20 gentes, en los horarios más o menos normales. Cuando empieza a la hora pico, es cuando sube un poco más de pasaje. Entonces, la medida que se tomó de las 9 de la mañana en adelante es cuando menos gente hay. Gracias.